¡Acuario! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot en esta lectura especial para el año 2023, en donde vamos a estar viendo un mensaje para ti cada mes. Así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que puedas ver estos videos, este mensaje y activar estas energías en tu vida. Enero, te sale la carta del 8 de espadas. Un mes de ayuda, un mes de liberación, un mes de romper cadenas, un mes de establecer nuevos metas, nuevos planes, nuevos proyectos para este año. Un mes en donde lo importante es que te llegue esta ayuda, esta visión, esta claridad y eso te puede haber llegado de una manera, de un comentario, de un apoyo, descubriste algo. Se te cae la venda de los ojos y te permite ver con claridad el camino frente a ti. ¡Qué belleza! ¡Febrero! Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en febrero. Oye, te han salido dos cartas. Vamos a ver qué es lo que es. ¡Uh! Mira, te está indicando con esta energía de que un miedo o una indecisión que tú tenías de no saber qué camino tomar en el mes de febrero, te va a brindar claridad. Para algunos de ustedes sí tengo que indicarte que esta carta me está marcando aquí de dos personas, dos situaciones, dos personas, dos lugares, de los cuales tienes que escoger. Aquí hay una energía donde tienes que escoger. Para algunos de ustedes puede ser en el amor, para otros puede ser que te llega, mira qué maravilla, te llegan dos oportunidades de trabajo acuario. Así. ¡Pah! Dos empresas quieren trabajar contigo. Y te corresponde escoger con cuál de las dos te vas a escoger, con cuál de las dos vas a trabajar, con cuál de las dos vas a proceder. Y de alguna manera u otra, esto te ha estado ocasionando ciertos problemas para conciliar el sueño, ciertos problemas para poder concentrarte durante el mes de febrero, pero los resultados van a ser extremadamente positivos. Fíjate aquí, esta energía está con esa espada venciendo esos demonios, venciendo esa dificultad. La decisión que vas a tomar va a ser la correcta, pero es una decisión que solamente puedes tomar tú. Aquí sí se ve esa energía de una persona que tiene que escoger. Para algunos de ustedes sí va a ser en el amor y tienes que escoger entre dos personas. Para otros esto puede ser también una energía de escoger entre dos amistades. Porque parece que estas dos amistades me están indicando tus guías que no se llevan. Esas dos personas no se llevan y tú estás en el medio. Y te corresponde entonces ahora estar en una posición de dificultad. Porque te están acorralando y poniendo en una posición en la cual tienes que escoger con cuál de las dos te vas a quedar. Con cuál de estas dos amistades o estas dos personas te vas a quedar. Una vez más, la decisión que vas a tomar yo veo que va a ser la decisión correcta. Acabo de escuchar la parte de tus guías de que mi decisión es removerme completamente de esa situación. Allá que se revuelquen estas dos personas. Yo sigo mi camino sola, solo, sin ninguno de ellos. Mira, así lo acabo de escuchar. Marzo. ¿Cuál es el mensaje para ti en marzo? Tienes la carta de la carroza. Mira, te dije, sigues tu camino sola, solo. Y justamente te sale la carta de la carroza. Y tú dices, patitas, ¿pa' qué te tengo? Me fui. La carta de la carroza te habla de marzo, un mes de avance, un mes de progreso, un mes de echar hacia adelante. Un mes en donde ni las dudas ni las inseguridades te van a poder retener más. Fíjate que todo esto habla de liberarte, todo esto habla de quitarte caderas, de quitarte ataduras, de tomar decisiones para tu felicidad. Marzo, avanzas, progresas, sigues tu camino. Das pasos que te van a dar muchísima más tranquilidad. Emprendes una nueva ruta. También podría estarte hablando acerca de romper rutinas, ¿sabes? Escucho eso. Marzo va a ser un mes de romper rutinas, de hacer las cosas de forma diferente. ¿Sabes? Usualmente siempre tomabas esta ruta para hacer tus cosas. Esta vez vas a ir para acá, para acá, para acá. Explorar, conocer nuevas áreas, nuevos lugares. Te están recomendando también eso durante el mes de marzo. Conocer nuevos lugares, explorar, mirar hacia otras áreas. Hay algo con transporte, con autos. También esta puede ser una... La decisión que tengas, tal vez, no tiene que ser nada dramático. Yo siempre te digo. No tiene que ser nada dramático. Tal vez la decisión que tengas es entre dos automóviles. Te gusta uno de un color, te gusta el otro de otro. Entonces estás ahí como que, bueno, ¿cuál de los dos? La decisión que tomes va a ser la correcta. Porque tú sigues para adelante. También podrías estarte indicando de que de alguna manera u otra te estás limitando, ¿sabes? Ay, hasta que no tenga el auto no me voy a buscar este trabajo. Hasta que no tenga el auto no voy a hacer esto. Entonces te están indicando aquí y no te limites. No te limites. Empieza a buscar. Empieza a hacer ese cambio. Lo vas a lograr. Vences tus miedos en febrero. Tomas decisiones correctas. Esta carta vence el miedo. Y avanzas en marzo. Abril. Tienes la carta, mira, del Sota de Oros. En donde aquí hay ofertas y oportunidades que se te van a presentar. Llegan más oportunidades, más ofertas para ti. Pero en esta ocasión, si te fijas, no estás rodeado del drama. De este drama que está acá. Por eso es que tal vez la decisión para algunos de ustedes sea irte de la ciudad hacia el pueblo. O del pueblo a la ciudad. Hay algo de eso. O dentro de la ciudad, pero tal vez un poquito más alejado. Porque fíjate, todo esto es campo. Donde vas a ser feliz. Mira a esta persona sonriendo, feliz de la vida. Aceptando esta moneda que le están entregando. Así es que una oportunidad que has estado esperando en las afueras, en el campo, o en la playa, o en la montaña. Se va a dar. Porque acabas de escuchar como si estuvieses esperando la postulación. Una postulación en algún lugar remoto. Acabo de escuchar eso. Se te va a aprobar una postulación en un lugar remoto. Entonces ya depende también de tu carrera. Tal vez tú seas doctora, doctor, maestros, maestras. ¿Sabes? Y entonces te va a salir una postulación en un lugar que tú has estado esperando. También si esto tiene que ver algo con política y tú estás queriendo estar interesada o interesado en la política, podrías estar siendo seleccionada o seleccionado como el representante. O como la persona que está nombrada como representante, perdón, valga la redundancia, o alcalde, ¿sabes? Hay algo de eso también para ustedes. Para algunos. Mayo. La carta que tenemos aquí para ti es la carta del 2 de oros. Ves que a ti, con esta energía, mira, tú agarras tus cositas, tus maletas, y pa, emprendes un nuevo camino. Esto también podrá estarte indicando de que estás tomando más responsabilidades de las que puedes. Entonces te indica que durante este mes trata de tomar las cosas con calma. El balance va a ser muy importante. El no tratar de hacer todo a la vez, todo de una vez, todo toma tiempo. Recuerda, la paciencia es clave. Y también esa energía de, es mejor que hagas una sola cosa y que la hagas bien, a que hagas cinco, todas ahí a lo medio medio. ¡Eh! A lo medio medio. Es el consejo que te dan. Porque te ves con las manos llenas, ¿sabes? Vas a tener las manos llenas. Esto es, por ejemplo, estás en una posición importante en tu vida, que has querido, y has venido trabajando para poder obtenerla. Y quieres resolverlo todo de la noche a la mañana. No se puede resolver las cosas de la noche a la mañana. Yo siempre te digo, esto no es una película, no estamos viviendo en un cuento de hadas. Vivimos en un mundo real donde el tiempo es real. Y mientras estemos en este tiempo real, pues, tenemos que seguir sus reglas. Y sus reglas son las cosas que toman tiempo. Entonces, con eso también. Porque veo a alguien que tal vez, de alguna forma u otra, se retrasó en ciertas cosas y todo lo quieres hacer de una vez. En este mes, en mayo. No, no, no. Todo te va a salir bien. Pero baja un poquito las revoluciones. Para que no te abrumes. Porque me marcan también una energía durante este mes de que inicies algo y lo dejas a la mitad para después iniciar otra cosa. El que poco... ¿Cómo es? El que poco abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Esa es la cosa. Ahí está. Fíjate Dios. Ya me la sé, pero está un poquito ahí. Bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Esa es la cosa. Junio. Tenemos para ti la carta del Papa. Esto te está hablando a ti de una conexión espiritual muy fuerte. También te está hablando de todo lo que tenga que ver con situaciones espirituales, religiosas, que van a estar muy bien activadas para ti. Algunos de ustedes también acaban de escuchar de que podrías estar formando parte de un nuevo grupo espiritual, de un nuevo grupo religioso, asistiendo a actividades de este tipo. Esto activa también uniones, compromisos, celebraciones religiosas o espirituales, ¿sabes? Algún tipo de ceremonia que podría también estar aquí activada. Bautizos, bodas, uniones, ya sean tuyas o invitaciones a estas actividades. Bien. Pero también me está hablando de hacer las cosas siguiendo los patrones, siguiendo las reglas, con cierto nivel también de burocracia, de jerarquía, que podría estar durante el mes de junio aplicado en tu vida. Alguien tal vez que quiera a tu alrededor venir a tirársela de la persona más santa o de la persona, ¿sabes? Que se las sabe todas. Hay algo de eso. No dejes que te afecte. Recuerda suscribirte, dale click allí, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos con nuevas predicciones y mensajes para ti. Todas las semanas saco videos por lo general. Y así que puedes recibir ahí mensajes también. Recuerda, esto solamente es un vistazo de lo general para el mes. Te pueden estar pasando muchas otras cosas bellas, hermosas, llenas de luz. Vamos a manifestar cómo es. Cosas positivas. Julio. Tienes la carta del 3 de copas. Celebraciones, alegrías, festejos, reuniones que te van a llenar de amor. Así, ríe, oye. Ríe, sé feliz. Mira cómo esto aquí pesadito, enero, febrero, eso ya quedó atrás. Deja eso ahí atrás. Ahora aquí en julio. Y durante todos los meses que siguen, alegrías, celebraciones. Julio va a ser un mes para festejar, para divertirte, para estar feliz. De reuniones importantes, encontrarte con personas queridas que no veías desde hace mucho tiempo. Que van a alegrar tu alma. Y fíjate, mira, te hablé de uniones, bodas, bautizos, celebraciones como ceremonias espirituales también pueden ser. Y pa, mira, julio. Alegrías, celebraciones, más reuniones. Grupos de personas, tal vez incluso, acabo de escuchar acampando, acabo de escuchar como en el bosque. Hay algo que, tal vez eso puede representar algún tipo de camping, ida de campo. Puede representar algún tipo para ti, así como retiro, un retiro. Algún tipo de retiro espiritual. Puede aplicarte aquí también. Agosto, tenemos la carta de la fuerza. Pero fíjate que en este mazo, ni el león está en conflicto, ni la imagen que aparece aquí está ahorcando al león, ni está discutiendo, ni esforzando al león. No, esto está aquí en paz, mira, en tranquilidad. Con eso yo estoy viendo que dos situaciones o dos personas que no se llevaban bien durante este mes. Espérate, junio, julio, agosto. En agosto se van a hacer las paces, van a estar en tranquilidad, van a estar en armonía. Dos situaciones donde había roce contigo y otras personas. Dos situaciones en donde había algún tipo de, así como, ¿Tú qué me miras? ¿Yo qué te miro? Me miró la mente así como, como fue que dijo Messi. ¿Qué miras, Bobo? Anda para allá, anda para allá, Bobo, anda para allá. Me vieron esa imagen, pero, ¿sabes? Dos personas que están así como con esa... Hacen las paces, hay armonía, hay paz, hay tranquilidad. Ahora ya no va a ser, anda para allá, anda para allá, Bobo. Ahora va a ser, vení para acá, vení para acá, un abrazo, ¿sabes? Me marca esa energía. Y es una energía muy bella. Esto también puede ser, usted consigo misma, consigo mismo, que finalmente dejas de ser tan dura, tan duro contigo. En donde ahora te tienes más amor, te tienes más paciencia, tú, contigo misma, contigo mismo. Te tienes más amor, más cariño. En donde te tratas con mucha luz, te tratas como un ser especial. Empiezas a mirarte frente al espejo y te das amor. ¿También puedo aplicar así? Que en algunas ocasiones, eso que te acabo de decir, en donde tú te das amor a ti, es mucho más importante. ¡Guau! ¡Septiembre! Vamos a ver cuál es la carta que sale para ti. La carta del 7 de bastos. Mira, esto te está hablando de que es una energía para no pensar que todo el mundo está en contra tuya, que todo el mundo está tratando de atacarte. Y me encanta que esta carta cruza con la carta de la carroza, porque esto me indica de que apenas tú veas situaciones de drama, apenas tú veas situaciones de dificultad, en el sentido de que de alguna forma u otra están tratando de enredarte, de amarrarte en situaciones que tú no tienes nada que ver, porque eso me lo marca. Septiembre puede ser un mes en donde te quieren involucrar en cosas que tú no tienes absolutamente nada que ver. Yo te veo con esa energía así diciendo, bueno, mis hermanos, mis hermanas queridas, yo no tengo nada que ver con esto, así que yo me retiro rápidamente de aquí, porque no me van a seguir envolviendo en esto, no tengo nada que ver, ustedes resuelvan sus cosas, ¿sabes? Te veo de esa manera. Con eso, ahí está, ¿sabes? A tu alrededor, ¿qué te está diciendo esto en septiembre? Que van a haber situaciones de personas que te quieren meter en cosas que tú no tienes nada que ver. Pero al tú tener esta información, apenas tú veas esa situación, ese movimiento así, tú lo ves así a los lejitos, tú dices, no, mi amor, a mí aquí nadie me va a involucrar en esto. Ya J. Tarot dijo que esto venía para mí, yo me salgo de esta situación. ¡Pam! Tienes la carroza, hacia adelante, para afuera, no te involucres en nada de dramas, nada de chismes, que alguien venga a decirte, y esto no solamente aplica en septiembre, todo el tiempo, que alguien me intercite y te dice, ay, ¿sabes qué? Fulana de tal, fulana de tal. Nada, no me digas nada. Cuéntame de cosas lindas que estén pasando en tu vida, de retos que se hayan presentado y que estés tratando de salir adelante de ellos. Cuéntame de cómo estás avanzando, pero no me cuentes de que fulana de tal dijo, fulana de tal, lo que dijo, no me interesa. Escogí la violencia, lo digo. Pero ahí tienes que frenar eso rápidamente. Octubre. Tienes la carta del as de copas. Es que tú estás vibrando en otro nivel. Tú vas a estar vibrando en un nivel de abundancia, un nivel donde tu copa va a estar llena, se va a derramar, y vas a poder compartir con otras personas también todas esas cosas lindas, esas cosas bonitas. Miren aquí, la mano de esta energía divina, de Dios, del universo, esta energía divina es con ese corazón y esa paloma, paz, armonía, tranquilidad, que nadie te esté sofocando. Es un mes de abundancia. Octubre es un mes de abundancia para ti. Y recuerda que vienen muchas otras cosas también durante los meses. Esto es lo que más resalta. Qué belleza. Ese es el as de copas. Abundancia en el amor. Mucho amor, mucha compasión también. Noviembre. La carta que sale para ti. Mira esto. Seis te bastos. Triunfo, éxito y reconocimiento. Tienes triunfo, éxito, reconocimiento. Las cosas van a salir muy bien para ti. Podrías estar emprendiendo algún tipo de nuevo camino, dirigiéndote hacia un nuevo lugar. Escuché misioneros. Podrías estar, no necesariamente tiene que ser así, pero podrías estar cumpliendo algún tipo de misión en particular, tal vez que algún tipo de proyecto, algún tipo de visita. Va a haber algo importante. Noviembre es un mes para conquistar nuevos lugares, nuevos corazones, conquistar tus metas y tus sueños. Te van a llegar oportunidades también para reconocimiento. ¿Verdad? Diciembre. ¿Cómo cierras el año? ¿Tienes la carta? Mira qué belleza. Ocho de bastos. Buenas noticias van a estar llegando a ti. Noticias positivas. Mensajes que te van a estar alegrando. Es una energía de comunicación. Todo lo que tenga que ver con la comunicación va a estar muy bien aspectada. ¿Sabes? Cuando vi esto de misioneros, que podrías estar como misionero en algún lugar, y ahora viendo esta carta del Ocho de bastos, me colocaron la imagen como, ¿sabes? En las noticias, cuando las personas, los reporteros, se van a varios países a cubrir ciertos eventos, ciertas actividades. Mira, me marcan eso para algunos de ustedes, que podrías estar siendo como un corresponsal. Un corresponsal en algún otro lugar, en otro país, otra vez por medio de tus redes sociales también. Pero bueno, un mensaje de parte de tus ángeles para este año. ¿Qué te quieren decir? ¿Te sale la carta? El sí. Mira eso. Un año en donde el sí va a prevalecer. En donde tienes el go, la luz verde, el sí de parte de Dios del universo para que cumplas tus sueños y para que des pasos. Que te van a llenar de felicidad. Un mensaje de parte de las cartas del romance. Te sale la carta de la separación. ¿Ves? Con esa energía de que vas a estar como misionero de un lado a otro, que vas a estar como reportero, corresponsal. Está esa energía de la separación. Es un año también donde te vas a estar separando de ciertas situaciones o liberándote, como te lo indiqué acá, de situaciones que te estaban reteniendo, que no te permitían conectar. Aquí puede haber un cierto distanciamiento que vas a estar obteniendo. Distanciamiento del drama. Alguna separación también. No por nada dramático con personas del amor o tu familia, pero sí con situaciones en las cuales no deberías estar involucrada. Y el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida te indica abundancia infinita. Mira, qué belleza. Tú estás apoyada, apoyado por una energía y un propósito divina de vida que quiere traerte a ti lo mejor. Qué energía más maravillosa. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas? Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita. Mua.